Hoy vamos a ver tres casos realmente interesantes de pacientes que partían con alopecias localizadas en la zona frontal y en las entradas. Y estos casos son muy interesantes y prácticos porque podrás ver la diferencia entre tratar la alopecia a tiempo y tratarla algo tarde. Aunque, como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Además, responderemos a varias dudas que recibo a diario cómo debería cambiar finasterice por utasterice. Es necesario combinar finasterice o utasterice con minoxidil. Debería usar minoxidil oral o tópico. En este primer caso veremos la evolución de una persona que tenía este estado capilar en 2020. Como vemos, tenía una alopecia bastante avanzada localizada en la zona frontal y las entradas. Un grado 3A avanzando a un grado 4A en la escala Norwood Hamilton. Pues bien, coincide que por motivos de trabajo de vez en cuando esta persona tiene que realizarse una sesión fotográfica y justo la semana pasada fue la última sesión que se hizo y la foto que acabamos de ver fue de su anterior sesión de fotos en 2020. Antes de ver su estado capilar actual debes saber que esta persona empezó el tratamiento contra la alopecia androgénica con 23 años y ahora tiene 35 años. Ha usado minoxidil tópico al 5% dos veces al día durante un año y un miligramo de finasterice oral al día durante ocho meses. Y si no te cuadran los números es porque esta persona empezó el tratamiento justo antes de cumplir los 34 años. Pues bien, aquí tenemos su estado capilar actual y como vemos el cambio ha sido muy notorio y este paciente ha pasado de ese grado 3A que estaba avanzando a un grado 4A a un Norwood 3 donde no sólo ha conseguido estabilizar su alopecia sino que además ha conseguido recuperar una cantidad de pelo bastante importante. Y cuando comparamos las imágenes del antes y el después vemos cómo el cambio ha sido muy evidente. Ahora bien, tienes que ser consciente de que la zona frontal y las entradas suelen ser las zonas más difíciles de recuperar con medicación y a no ser que empieces el tratamiento cuando tu alopecia no está muy avanzada o al poco de ser consciente de que tienes alopecia. Es decir, a no ser que empieces el tratamiento muy pronto será muy difícil cerrar por completo las zonas afectadas por la alopecia. Y esto no quiere decir que no puedas experimentar mejoría con el tratamiento. Por ejemplo, el caso de esta persona podríamos catalogarlo como una buena respuesta que se encuentra dentro de la media más o menos. Además, recuerda que si quieres cerrar por completo las zonas afectadas por la alopecia y decides realizarte un injerto de pelo, no habrás perdido tu tiempo puesto que antes de realizarte el injerto debes haber sido un tratamiento contra la alopecia androgenética que haya sido efectivo en tu caso por lo menos deteniendo el avance de la alopecia. En el caso de esta persona podría optar por añadir el uso del dermaroller o la tretinoína para aumentar la eficacia y la absorción de minoxidil tópico o incluso cambiar finasteride por utasteride. El tema está en que cuando el tratamiento sí que es efectivo en la mayoría de ocasiones, cambiar el tratamiento no hará que obtengamos una mejora drástica. Pero bueno, siempre existe esta opción y si te encuentras en esta situación es algo que debes valorar con tu médico. Dicho esto, si tienes una alopecia localizada en la zona frontal y las entradas, no todo son malas noticias y quizás si el tratamiento ha sido efectivo en tu caso durante el primer año y eres paciente, puedas conseguir más ganancias de las que pensabas. Y lo más importante, seguramente si empezaste a usar finasteride, cambiarlo por tutasteride no sea la mejor opción. Vayamos por partes. Primero, gracias a diferentes estudios a largo plazo, como este estudio de 2019 que analizó a 523 pacientes japoneses durante 10 años, sabemos que las mayores ganancias de pelo con un miligramo de finasteride se producen durante el primer año. A partir de este primer año podemos seguir mejorando solo que a un ritmo menor. Segundo y algo realmente importante que debes entender es que si el tratamiento no ha sido efectivo en tu caso durante el primer año, lo más seguro es que no respondas bien al tratamiento y entonces sí que deberías considerar un cambio. Por tanto, si vamos a cambiar el tratamiento solo tiene sentido hacerlo pasado el primer año y como he explicado anteriormente, debemos valorar con nuestro médico si el tratamiento que hemos usado ha sido eficaz en nuestro caso, porque si lo ha sido es posible que no ganemos demasiado cambiando finasteride por utasteride y quizás tenga más sentido mantener el tratamiento de forma indefinida. Y es que si tu alopecia está localizada en la zona frontal y las entradas y tienes una alopecia de grado 1 a 3 en la escala de Norwood-Hamilton, te encuentras en el mejor escenario posible para continuar de manera indefinida el tratamiento y seguir mejorando año tras año, siempre y cuando hayas experimentado una evolución positiva durante el primer año. Y es que este tipo de alopecias mejoran más pasado el primer año que alopecias más avanzadas. De hecho, según estudios como este, son las alopecias que más mejoran con el paso del tiempo si mantenemos el tratamiento. Aunque bueno, también tenemos otros estudios que sugieren que las alopecias de grado 5 son las que más rápido y mejor responden al tratamiento con finasteride. Y algo llamativo de este otro estudio de 2018 que analizó la eficacia de un miligramo de finasteride durante 5 años es que sugiere que el 70% de los pacientes con alopecias de grado 5 que no responden al tratamiento con finasteride durante el primer año puede mejorar si mantienen el tratamiento. Por lo que necesitamos más estudios al respecto para salir de dudas. Es cierto que no tenemos estudios similares sobre tutasteride. Seguramente la gráfica a largo plazo sea muy parecida. Aún así, como digo, si mejoraste de forma evidente durante el primer año no tienes por qué cambiar el tratamiento. En este segundo caso, vamos a ver la situación opuesta al paciente anterior en cuanto al momento de empezar el tratamiento. Y es que se trata de un paciente que con 23 años decide acudir al dermatólogo porque se dio cuenta de forma muy temprana que estaba perdiendo pelo. Pues bien, aquí tenemos su estado capilar antes de empezar el tratamiento. Y no podría pensar que tenía un estado capilar perfecto y que no necesitaba medicarse. Pero tras comparar fotos de hacía un año, esta persona se dio cuenta de que había perdido una cantidad importante de pelo en la zona frontal y en las entradas y ahora iba camino de un Norwood 2. Y tras la consulta con el dermatólogo que le diagnosticó alopecia androgenética, esta persona decidió informarse sobre cuáles eran las mejores opciones para recuperar el pelo. Y por suerte dio con fuentes de información fiables que le animaron a empezar a usar un miligramo de finasteride oral al día en menos que al 5% dos veces al día. Hay que destacar que tras los primeros tres meses y tras no experimentar ningún tipo de efecto secundario con finasteride, esta persona decidió por su cuenta añadir el uso de 0,5 miligramos de eutasteride. Y antes de ver su estado capilar actual, es importante destacar que este cambio que hizo de añadir el uso de 0,5 miligramos de eutasteride tras tres meses no tiene sentido. Sabemos que eutasteride es más eficaz inhibiendo la actividad de ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa que finasteride, por lo que sobre el papel la combinación de ambos fármacos no va a reportar mejores resultados que usar solamente de eutasteride. Y tampoco existe evidencia de rigor que sugiera que esta combinación tenga sentido. De nuevo, como vimos en el primer caso, lo que sí que puede tener sentido es cambiar finasteride por eutasteride si durante el primer año de tratamiento no hemos experimentado una evolución positiva. Y su talopecia ha seguido avanzando. Está claro que el cambio de finasteride a eutasteride es la opción más sensata. Recuerda que si durante el primer año no has conseguido buenos resultados con tratamiento, lo más seguro es que no vayas a conseguir buenos resultados en el futuro. Pues bien, aquí tenemos su estado capilar tras seis meses. Y vemos cómo la mejora ha sido realmente increíble. Y ha pasado de ese Norut 2 más o menos a un Norut 1. Y vemos cómo este paciente ha conseguido transformar una gran cantidad de pelos miutilizados en pelos terminales sanos. Y ahora mismo podemos decir que tras tan solo seis meses ha cerrado su caso por completo y es casi imposible pensar que esta persona tenga alopecia. Y es que si todo el mundo empezara a tratar su alopecia de forma temprana, muy poca gente necesitaría realizarse un injerto de pelo. Ahora bien, recuerda que antes de usar cualquier tratamiento inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa debes descartar tener infertilidad, oligospermia o cualquier tipo de desorden hormonal que pueda haberse acabado con el uso de este tratamiento. Para esto debes realizarte una analítica de sangre que la revise un endocrino. Por otro lado, antes de utilizar finasteride o utasteride debes haber pasado la pubertad y tener tus órganos sexuales plenamente desarrollados. Y es que sabemos que durante esta etapa de la vida, la DHT juega un papel fundamental en nuestro desarrollo. En este tercer caso veremos la evolución de un paciente de 27 años cuya alopecia estaba localizada, sorpresa, en la zona frontal y en las entradas. Como vemos aquí, este paciente partía con una alopecia de grado 3 donde había perdido una enorme cantidad de pelo en ambas entradas. Pues bien, este paciente usó un miligramo de finasteride y minoxil al 5% dos veces al día durante 4 meses. Como vemos aquí, la mejora de esta persona ha sido muy evidente. Vemos cómo ha conseguido transformar una gran cantidad de pelos miniaturizados en pelos terminales sanos. Y es que tras estos 4 meses ya se puede apreciar la mejoría claramente. Y vemos cómo en ambas entradas han crecido pelos más oscuros y largos que le están dando una cobertura mucho mayor. Y es que al comparar las imágenes del antes y el después, nos damos cuenta de que su evolución ha sido realmente buena. Evidentemente, este paciente todavía tiene mucho margen de mejora, puesto que tan solo lleva 4 meses con el tratamiento. Y pasemos a aclarar una de esas dudas que veo que se repiten una y otra vez por demás vídeos que suba al canal. Y es que mucha gente me contacta preguntándome si es necesario usar finasteride y minoxil a la vez o si puedes usar solamente uno de los dos. A ver, diferentes estudios de rigor han demostrado que la combinación de ambos fármacos reporta mejores resultados que usar cualquiera de estos tratamientos por separado. Por tanto, si quieres experimentar el mejor resultado posible, debes usar ambos tratamientos a la vez. Eso sí, si vas a usar solamente un tratamiento que sea finasteride, puesto que minoxil no ataca ninguno de los factores principales de la alopecia androgenética. Y finasteride sí lo hace. Y es que minoxilil es el mejor crecevelos del mercado, y si usas este fármaco puedes experimentar efectos positivos tras los primeros meses, pero tu alopecia puede seguir avanzando, dado que minoxil no disminuye la cantidad de DHT que tienes en tus folículos, cosa que sí hacen fármacos como finasteride y dutasteride. Y si en tu caso no quieres usar minoxil tópico porque te parece un engorro y crees que es mucho más cómodo tomar la pastilla de minoxil oral antes, debes saber qué dice la ciencia al respecto de este fármaco y qué dicen los expertos en 2024, para lo cual tienes que ver este vídeo de aquí.